Eso, y ahí vamos, y ahí vamos, ahorita vamos a, estamos aprendiendo a cantar en carabobo y no puedo, pero ahorita me van a enseñar acá y ahí estamos entonces, ojalá que les guste, ahorita va a ser un video y pues ya después que ya pueda pues, voy. En mi mano izquierda tomé tu retrato y en la otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en mi imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme yo quiero que sepas que aunque adolorido yo diré tu nombre, no quiero acordarme eso, ojalá espero y les guste porque estamos ahorita aprendiendo a carabobo, a hacer carabobo y a cantar carabobo y aquí tenemos a mi amigo el mexicano y ahí vamos entonces y en mi mano izquierda tomé tu retrato y en mi otra mano una copa de vino y brindé contigo sin estar presente y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y en ella tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente tomé tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme yo quiero que sepas que aunque adolorido hoy diré tu nombre, yo quiero acordarme y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme yo quiero que sepas que aunque adolorido hoy diré tu nombre, no quiero acordarme eso bravo ahora vamos a escuchar ahora vamos a amarla a los dos, está bonita esa canción para todas las personas, muy bonitas hay de rico para todas las personas oye Lupe, yo sé que sales con ella que cuando yo no estoy tú le acaricias y besas que le prometes mil cosas cosas que yo no he de darle te pido que ya no le hables dime tú que me contestas mira hermano se puso nervioso si, 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 yo no, pero ahí está, venga, ahí está ahí ya va muy bien bueno, en lo que ahí están ya mexicanos enseñándole a William a cantar pues porque William tiene deseos de aprender va a aprender, ¿verdad? primero, adiós hablemos de hombre a hombre que cuando la tengo en mis brazos sin quererla dice tu nombre me voy a poner aquí arriba para agarrar valor y le voy a cortarlo va antes que la cante el solito no, estamos con 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 el solito Gracias por ver el video. 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 De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita. Y dime qué opinas, crees en el amor a primera vista. La verdad yo sí. Como que William se pone nervioso. ¿Quién lo pondrá nervioso? A ver, dígame. No, yo se la pasé. Hace un rato estaban... Qué bueno que todavía pongo nervioso a mi esposo. ¿Cómo se llama? Una donde yo salga bien. Esa que dijiste, la del vaso y mi mano izquierda. Así canto yo una ahorita. Es que William quiere sorprender a los suscriptores. ¿Cómo se llama? De todas maneras acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa de mi mano izquierda? ¿Cómo se llama esa de mi mano izquierda? ¿En mi mano izquierda? Bájale un poquito. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieres. Porque como tú no hay nadie más, mamita, en esta tierra que me hace soñar. Y cada vez que me besa y me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia y tú y nadie más. Quizás que pases todos mis deseos en cuestión de piel. Ya sé sentirme orgulloso simplemente si junto nos ven. Caminando de la mano, eres mi razón de ser. Gracias, gracias. ¡Eso! 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 ¿Cómo me saldrá a mí? ¿Cómo me saldrá a mí? ¿Cómo me saldrá a mí? ¿Qué satisface todos mis deseos en cuestión de piel? ¿Qué satisface todos mis deseos en cuestión de piel? ¿Qué satisface todos mis deseos en cuestiones en cuestión de piel?